ahora vamos al siguiente paso en esta parte donde nos quedó en blanco aquí ya vamos a sacar otra puntada aquí ya vamos a terminar de sacar el desarrollo como nos lo dio Raimundo igual voy a dar un pellizquito en la parte de en medio no en la orilla sino en la parte de en medio aquí aquí ahí la tengo en medio estoy dando el pellizquito en medio no en la orillita sigo aquí voy dependiendo nuestra figura nos van a quedar las rayitas bien derechitas o un poquito curvas pero eso no importa chicas porque recuerden que ninguna fruta es totalmente derecha ni ninguna hoja es igual voy a pasar a la siguiente parte y voy a hacer lo mismo que hice aquí en cada una de ellas aquí muchachas podemos ver que ya hicimos las líneas paraditas dando un pellizquito ahora vamos a hacer lo mismo porque estamos repitiendo el primer paso que dimos aquí el segundo después de la línea verde salimos a un lado y exactamente a donde tiene pellizquito ahí mismo le voy a dar el otro pellizquito pero ahora con las líneas acostadas aquí aquí lo tengo ahí vamos quiero mandarle un saludo a Alberto Alberto Villegas un gran saludo a mi amigo que borda un saludo a Lulú a mi amiga Lourdes Montoya a mi amiga Berta Rodríguez y seguimos aquí a mi amiga Marta Hernández también recuerden donde va el pellizquito muchachas a Marival también un saludo Antoni Antonia que yo le digo Tony a ella también aquí vamos ahora voy a hacer esto mismo en este cuadro en este en este y en este hasta terminarlo ok muy bien muchachas una vez que ya tenemos todos estos pasos realizados ahora vamos nuevamente a empezar saliendo adentro del del cuadro que estuvimos haciendo y vamos a entrar con hebra doble y vamos a pasar igual por debajo de nuestra línea y la vamos a envolver como si la fuéramos forrando y ahora vamos al siguiente a la siguiente línea estamos repitiendo los mismos pasos muchachas los mismos que hicimos anteriormente ok aquí lo tengo y le voy a dar de la misma forma vuelta y vuelta y vuelta hasta terminarla aquí vamos otra vez entrando por abajo de la línea blanca que hicimos ahí aquí 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 nuevamente cuantas vueltas le voy a dar recuerden es hasta estar en la orillita que nuestra orillita en este caso la que tenemos roja que dependiendo de la forma en que pongamos nuestro nuestra labor parece un cuadrado o un rombo casi se vea llena ahí lo tenemos y vamos a pasar de aquí dando una puntadita hacia abajo ahí 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 la tengo otra vez empiezo envolviendo aquí y ahorita se las muestro ¿sí? prácticamente muchachas ya aquí la tenemos terminada aquí vamos es nuestra naranja y le pusimos como base abajo rojo ¿se acuerdan que dijimos que les mencioné que esta puntada nos la compartió Raimundo nuestro compañero Raimundo Cruz una de las cosas que me gustan mucho así como en estos tiempos hay cosas que no me gustan de alguna forma en esta época me gusta mucho que el bordado lo puede aplicar ahora un hombre o una mujer o una persona diferente de cualquier religión o cualquier sexualidad y que nos lleva a la apertura muchachos de la pluralidad de poder ser quienes queremos ser y demostrar nuestro arte de bordado o los talentos que tenemos de diferentes formas muchas gracias Raimundo porque esta puntada observen que preciosa quedó nuestra naranja ahí la podemos ver y le vamos a dar el terminado me gusta mucho la puntada para atrás muchachas porque es muy rápida ahí la tenemos muy rápida y queda bonita nos queda bonito la orilla aquí la tengo también recuerden que ahorita vamos a terminar porque esta es la puntada que Ray nos mostró pero vamos a hacerle vamos a hacer un cambio en la pera que fue la primera que estuvimos haciendo recuerden son los mismos pasos para hacer esta pero aquí le vamos a hacer una variante de una vez y esta puntada que vamos a terminar en un momentito la aplique en la nena de alcatraces ahí la tienen observen que bonita se ve la puntada con tonalidad diferente aquí la vamos a ver ahí la tenemos les voy a subir todas estas demás puntadas muchachas ok esta puntada la vieron por youtube y fue obsequiada para nosotros por raymondo cruz muy bien muchachas ya le puse hebra y y y y y y y y y